Empezamos con el quién es quién en las mentiras de estas semanas, porque se había suspendido la sección y ahora vamos a escuchar a Elizabeth. Y luego el antropólogo Diego Prieto, también habíamos suspendido todo lo que se está haciendo de conservación y de restauración en los sitios arqueológicos de la región de la nación maya, y vamos a retomar eso, que es muy importante. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso. Buenos días, señor presidente. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana. Hoy es 12 de junio del año 2024 y vamos a iniciar, recordemos que esto solamente es un resumen, pero vamos con las más relevantes de la semana. Primero vamos a presentar, que es falso, un video de una supuesta explosión de una mina terrestre en Aguililla, Michoacán. Vamos a ver. En su afán de mostrar un país en llamas, la periodista Susana Uresti publicó el 10 de junio pasado un video falso que se atribuía a un hecho en Michoacán que no ocurrió. El video muestra a dos hombres vestidos con uniforme militar que son lanzados por el aire después de que les explotara una mina terrestre. La periodista y otro comunicador, que le hizo segunda, aseguraron que el clip fue grabado en Aguililla, Michoacán. Pero todo esto resultó falso. El video original fue grabado en Ucrania, un batallón independiente para fines especiales, informó en su página de Facebook, como vemos en la pantalla, que junto con los ingenieros de otra brigada colocaron una mina que hizo explotar a los invasores. Esto fue lo que verdaderamente ocurrió y el video que difundió Azucena Uresti no corresponde a México, sino a Ucrania. La campaña electoral ya terminó, pero la guerra de la desinformación continúa. Hay que estar atentos para no caer en noticias falsas, en fotografías postizas, ni en videos adulterados o editados con mala fe, como el que estamos viendo. Hay que decir no a las mentiras publicadas como verdades. Esta es la primera de la semana, pero vamos con una de redes que fue ampliamente difundida. No es verdad que las pensiones del IMSS se vayan a reducir. Presentamos este ejemplo porque nos pareció relevante de cómo los promotores principales de la campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que duró cuatro meses posicionando diariamente la etiqueta narco presidente, ahora continúan difundiendo mentiras contra el gobierno, incluso tras haber terminado el periodo electoral. Esta cuenta de equis es de las que más retuits recibe de los ejércitos de bots que difunden las campañas contra el presidente de México y contra el gobierno. Este mensaje de enojo de quien lo suscribe y la mala leche para publicar mentiras. Vamos a ver qué dijo esta cuenta, porque no sabemos tampoco si es en su nombre real, no hay ninguna información pública sobre quién es este personaje. Dice, tengan su voto, vean cómo intenta burlarse del voto mayoritario con una mentira. Dice también, pensión IMSS 2024 anuncian reducción del 15 por ciento en pagos a partir de junio. Todos los adultos mayores que reciben la pensión IMSS en este 2024 deben estar atentos, ya que un grupo selecto sufrirá de una reducción en su pago mensual de hasta 15 por ciento, aunque ojos no aplica a todos. Esto que dice esta cuenta, que fue una de las que mayor impulso le daba desde tempranito a la etiqueta de narco presidente, miente, porque siguen muy enojados. El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió lo publicado por esta cuenta y aclaró que es falso que se vayan a reducir las pensiones a partir de junio. Lo estamos presentando aquí porque este mensaje tuvo más de 600 mil reproducciones y es de los que les toman captura de pantalla y lo mandan a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook y Telegram en cadenas. Hasta aquí estas notas, pero vamos con otra que tiene que ver con la reforma de vivienda. Hay que decir, la reforma de vivienda no eliminará la propiedad privada como han difundido medios. Esta es la novena vez en el año que vamos a desmentir esto. Del paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las que más noticias falsas generó fue la de vivienda. Ustedes recordarán que hasta en la marcha de la Marea Rosa la gente estaba muy asustada por esto porque lo vi en WhatsApp. Esta se reprodujo con el falso argumento de que Morena aprobaría una nueva Constitución en la que el gobierno expropiaría las propiedades y casas de los ciudadanos. Y hay que decirlo nuevamente la novena vez, esto es una mentira burda. Se volvió tema de conversación y en redes sociales durante varios meses. Hasta inventaron un artículo de la Constitución, ¿se acuerdan? En el periodo electoral también circularon audios de vía WhatsApp. Incluso algunos medios publicaron la mentira fabricada. Y este es un ejemplo. Radio Fórmula el pasado 8 de junio entrevistó a una abogada de nombre Claudia de Buenuna, quien señaló que con la reforma se quiere eliminar la propiedad privada. Así lo dijo ella. Y siguiendo el hilo de la desinformación repitió el mismo argumento, que se reformaría un artículo que no existe en la Constitución. Vaya expertos los que entrevistan en la radio. La señora de Buenuna mintió al decir que quienes rentan perderían su casa, que la rentan serían parte del pago y que eso generaría una crisis, pues según ella ya nadie iba a querer rentar. Toda una fantasía y un montón de mentiras, porque no presenta ni una prueba. Y su fuente creemos que es la de los deseos, porque el tema, decimos nosotros, no son las declaraciones de la supuesta experta, porque finalmente ella está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El problema es que un medio que se supone serio le da cabida a la desinformación como si fuera verdad. Esto no es informar, es difundir mentiras y también ser irresponsable con sus audiencias. Pero bueno, aprovechamos el tema para destacar lo que sí propone la reforma de vivienda. Que el Infonavit, primero, pueda destinar recursos para la construcción directa de vivienda. Además, reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social, que equivale al 30 por ciento del salario del trabajador. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido, tomando en cuenta las rentas pagadas. Esto se logra con un acuerdo entre el Infonavit y el arrendatario y no involucra la renta de manera particular, es decir, las personas que tienen una propiedad y la rentan. Esto no aplica para ellos, es un acuerdo entre el Infonavit y los que son beneficiarios. No está en riesgo la propiedad privada, una vez más. Y bueno, ahí que quede. Hasta aquí está este desmentido. Pero ahora nos toca, muy lamentablemente, desmentir a un ministro de la Corte. Porque un ministro fue al ataque contra la reforma al Poder Judicial. Quizás ustedes lo vieron, pero si no a todas y todos los que nos están viendo. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, se lanzó con todo contra la reforma al Poder Judicial. El señor convertido en juez y parte, el ministro Aguilar critica la reforma lanzando la mentira de que se perdera la autonomía del Poder Judicial y que se entraría en una etapa de autoritarismo. Eso dijo. Todo esto es falso, lo desmentimos. Luis María Aguilar Morales es el ministro que guardó 10 meses el expediente de una televisora que no le gusta pagar impuestos. El monto, 25 mil millones de pesos. Así, lo guardó en su escritorio. Pero también ¿qué hizo Luis María Aguilar? Concedió la libertad de al menos 65 personas involucradas con él, que participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con la justificación de tortura. Pero también saben a quién, a su secretario particular, le encontraron maletas de dinero en su auto. Bueno, ahí no acaba esto. Vamos a ver quién nominó al ministro Luis María Aguilar. A ver, me pasan por favor la foto. Miren nada más esta foto. Lo nominó nada más y nada menos que el narcopresidente Felipe Calderón. Y miren quién está atrás. Genaro García Luna. Exactamente. ¿Y qué creen que están haciendo? Pues miren, lo están premiando aquí. Se ve muy contento de partiendo autónomamente con Felipe Calderón y un preso en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Bueno, este señor también no solamente le gustan este tipo de cosas, sino también se opone a la reforma eléctrica y a otras reformas. El ministro reproduce la campaña de mentiras que va a someter a la Corte, dice él, miren, que va a someter a la Corte, dice el señor Luis María Aguilar, que se le va a quitar autonomía al Poder Judicial. Esto es falso. Que si se va a atentar contra las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. No, señor. Usted se opuso a que se retiraran los fideicomisos, hay que recordárselo. Y también, bueno, ha dicho de todo el señor, pero miren, yo lo voy a dejar aquí, mejor vamos a escuchar qué dijo el señor ministro de la Corte, Luis María Aguilar. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Entonces, se hace lo que yo diga y se acabó esto. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconseccional. Entonces, vamos a suponer que no hubiera una Corte independiente y que se dicta una ley inconseccional. Si no se puede invalidar la ley, se va a quedar y se tiene que cumplir y acatar. Es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino, pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. Bueno, y hay que tener congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. El señor ministro Luis María Aguilar está diciendo que los ministros no pueden hacer declaraciones ni confrontaciones y básicamente eso es lo que está haciendo. Por favor, les pediría que me dejen esa foto. En lo que les informo, lo que sí contempla la reforma. Primero, lo que se busca es que haya elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, juicios de distrito, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se propone la reducción del pleno de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9 ministros y la desaparición de salas. Esto con el propósito de evitar duplicidad de funciones y burocracia. Esto es muy importante, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con independencia de la Suprema Corte. ¿Esto por qué? Porque en este momento la presidenta de la Corte es quien encabeza, más bien preside, el Consejo de la Judicatura Federal, la presidenta de la Corte. Entonces, pues esto es inoperante y eso son juez y parte, no se puede juzgar a un juez dentro de este sistema. También la reforma impide que jueces puedan otorgar sus pensiones en contra de leyes con efectos generales, es decir, que se metan en el trabajo legislativo, o sea, que respeten la división de poderes. Además, establece plazos máximos de seis meses para resolver asuntos fiscales, no como el señor que escondió un expediente dos años, y de un año para asuntos penales. También se propone la renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en una elección extraordinaria que se celebre en 2025. El ministro Aguilar señaló, ustedes pueden ver esta entrevista completa, que el Poder Judicial es la luz al final del túnel. Pero no habla de cómo por décadas han privilegiado los intereses de los poderosos y han torcido la Constitución que deberían defender, en la mayoría de las veces decidiendo en contra del pueblo de México. Hasta aquí vamos a desmentir al ministro Luis María Aguilar, no sin antes volver a decir, así celebraban, así los galardonaban Felipe Calderón, un preso en Estados Unidos y quien debería estar defendiendo nuestra Constitución. Vamos ya casi al final de esta sección porque queremos mostrarles algo que es un botón de muestra al glasismo que se desbordó en la elección. Durante el proceso electoral vimos cómo la oposición y sus voces mostraron su racismo en radio, televisión, periódicos impresos y digitales. Comentaristas y todólogos en las redes sociales, estos que viven en otro México, estos están muy molestos con el resultado. Todos estos personajes que opinaban, que hasta además decían que había un voto oculto, el cual estudios ahora muestran que ese voto oculto del que hablaban fue para la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, en todos se equivocaron. En las mesas de discusión, en Foro TV, Radio Fórmula, Latinus, Televisa, TV Azteca, con Aristegui, no hicieron más que hablarse entre ellos, dejando de lado al México real, a la gente que sí existe y que ellos ignoran con desprecio. Y no faltó quienes, después de la contienda del 2 de junio, seguían muy molestos, estaban muy enojados. Este sujeto que se grabó declarando que despidió a su trabajadora del hogar por Chaira, por haber votado por la entonces candidata Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué dice, por favor. Pero sí, por ejemplo, la señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír, Julio, y no quiero que me tomen a mal, ¿eh? Súper, ultra, mega Chaira, ¿no? Viene una vez por semana y le pago creo que 450 pesos. Pero yo estaba tan... que el lunes que vino le dije, ¿sabes qué? Ya no se va a poder. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Que por como vienen las cosas necesito ahorrar lana, porque se viene feo el gobierno y ni modo. Y ni modo. No, pues ni hablar, ni puedo. O sea, se oye, culo, y me escucho, culero. Pero también la tira se rompe de lo más delgado y tienen que sentir un poco de rigor. Sobre todo esa gente que es Chairo. Por ejemplo, si tú eres un empresario, ¿no? Y tienes dos currículums, igual de experiencia, y sabes que uno es Chairo, no lo contrates, no lo contrates. Se oye culo, hasta me siento mal diciéndolo. Por supuesto, no. Pero ni modo. ¿Este personaje justifica el despido? Porque tiene que ahorrar dinero porque se viene algo muy feo y ni modo. Eso es lo que dice. No, sí la despidió por una cuestión de discriminación, por ser Chaira. El mismo discurso de que iba a subir el dólar cuando ganó el presidente López Obrador, ¿se acuerdan de Chomel? Compre dólares, decía. Pero ocurrió todo lo contrario. El peso sigue siendo una moneda fuerte, se incrementó históricamente el salario mínimo, se otorgó becas a estudiantes, se crearon programas sociales y se combatió la corrupción y la impunidad. Hay que decir, este señor no vive en el mismo México, porque ellos y muchos de los comentaristas que vimos unos diciendo que la señora de las tortillas no estaba preocupada por otras que se formaban en la fila de las tortillas, no se preocupaba por otras cosas más profundas que ellos sí, o como la otra señora que dijo que nos quitó las cadenas. Ellos no se asumen como el pueblo, porque no se asumen y tampoco se ven iguales a los casi 36 millones que votamos por el segundo piso de la transformación, porque el gobierno dejó de ser para los ricos y para los que se sienten superiores y para los privilegiados y ahora se gobierna con el pueblo. Hasta aquí vamos a dejar esto, pero esto solamente es un botón de muestra. Ayer también se hizo viral un video en donde el cartel este que se hizo viral en redes sociales de que ya no des propina, ya se está haciendo palpable en algunos restaurantes de la Ciudad de México, es verdaderamente lamentable. Por último, presentamos la colaboración de Infodemia sobre las mentiras que se han dicho en torno al supuesto nerviosismo de los mercados por la reforma judicial. Vamos a ver. Tras los resultados electorales del 2 de junio en México, ha surgido una nueva oleada de mentiras que auguran una falsa crisis económica en el país. 1. El falso desplome del peso. Y se acabó el superpeso. La más grande caída del peso, también desde 2020, 4.40%. ¿Qué pasó? Que a los mercados no les gustó la conformación del Congreso. Hace cuatro semanas un dólar costaba 16.40, que no se nos olvide. Ayer estaba de los 16.40 casi a los 18. Y este tipo de... Yo diría... Es que es el temor, Carlos. Por eso. El temor no es a Claudia Sheinbaum, eso está procesado. Por eso. Es a esa reforma que sería, Carlos... Devastadoras. Sí. A ningún mercado le gusta participar en una... en un país en donde se ven muy desdibujados o donde no existen contrapesos del Ejecutivo. Esta circunstancia de tener un Congreso mayoritario que pueda hacer cambios constitucionales, pues ha exportado la volatilidad. Los comunicadores aseguraron que las posibles reformas que impulsaría la nueva legislatura provocaron el desplome del peso. Las reacciones exageradas de los opinadores ignoran que, a pesar de la especulación, el peso mexicano continúa siendo la moneda que más se ha fortalecido con relación al dólar en todo el mundo. Del 30 de noviembre de 2018 al 10 de junio de 2024, el peso ha recuperado el 10.4% frente al dólar. El 10 de junio, Fitch Ratings aseguró que no espera perturbaciones significativas en el desempeño financiero de los bancos ni en el crecimiento del crédito en México, ya que se espera una transición presidencial sin contratiempos. Dos, la calificación estable de la economía otorgada por calificadoras como Fitch Ratings permite dar certeza a los inversores que en los primeros cinco meses de 2024 han anunciado inversiones por 39 mil 157 millones de dólares, situación que fortalece al peso. Dos, la falsa crisis económica. Los mercados financieros ya habían descontado que Claudia Sheinbaum iba a ganar la elección presidencial. Lo que no esperaban era la aplanadora de modelo. Y los mercados no están contentos con ese resultado. Creo que la gente, creo que los inversionistas, pues tampoco están tomando tan a bien esta, vamos a llamarle así, mayoría abrumante morena. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la conferencia matutina hablando de la reforma, hay un movimiento clarísimo del tipo de cambio, luego se empieza a estabilizar, ayer sucedió así y cuando empieza a hablar Claudia Sheinbaum, por cierto, pues en el mismo salón donde el presidente López Obrador da sus conferencias matutinas, empieza a moverse el dólar hacia arriba, el tipo de cambio, termina la intervención y empieza entre comillas a estabilizarse. No estamos llegando, ni creo que podamos llegar a los 16 y tantos que teníamos antes de las elecciones. Mire, la puesta en marcha del plan C del presidente López Obrador ha puesto nerviosos por segundo día, en esta semana, a los mercados. Pues es que los mercados sí se están escamando ante este asunto de todo el plan C. 6% se cayó la bolsa, es la caída más cañona que ha tenido en una entrada a la presidencia. ...del abrumador triunfo de Morena, los mercados reaccionaron negativamente, la bolsa mexicana de valores está acumulando una caída de más del 6%. Los pronósticos alarmistas tomaron el cierre del 3 de junio de la bolsa mexicana de valores, con una baja del 6%, como otra prueba de la falsa crisis económica, a pesar de que en días siguientes cerró con ganancias. Durante 2024, las agencias calificadoras que evalúan el desempeño económico de México, como Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's y Croll Bond Rating Agency, han reafirmado la calificación de deuda de largo plazo, asegurando el acceso de nuestro país a los mercados de deuda tanto nacionales como internacionales. 3. El falso endeudamiento. Es falso que el crédito de mil millones de dólares otorgado por el Banco Mundial a nuestro país sea una prueba de endeudamiento y crisis económica. Como explica el Banco Mundial, México ha logrado avances significativos en sofisticación económica, expansión de las exportaciones y crecimiento de la inversión extranjera directa. El préstamo busca garantizar el acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas, y no para el equilibrio presupuestal, como falsamente aseguran en redes sociales. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Buen día a todos. Gracias, señor.